840 caballos que pasa maquinas estamos aquí hoy vamos a... no digáis nada, son dos carreras, yo no he dicho nada, vamos a México no, ahora en serio, estos, todos esos coches van preparados hasta el culo, ¿no? 800 caballos lo mínimo, o sea, el mío es un coche de peso hoy esto es de serie, agarra tu GTR que lo voy a pasar por encima me da a mí que no va a pasar eso estoy emocionado, voy a abrir, mira, mira cómo va un Camaro ZL1 GTR y ahora vamos a ir a otra, a una locación que no conoce nadie bueno maquinas, acabamos de llegar aquí a una locación secreta en el medio del desierto hemos quedado en un sitio y hemos ido todos, como veis aquí no me imaginas, si este vídeo llega a más de 10.000 likes, bien rápido voy a hacer la carrera con AVI, con la RSV4 contra Godzilla así que está en vuestra manos que ese vídeo pase si queréis verlo, ya sabéis, reventar el like, suscribiros y vamos a por más salsa bueno, tenemos aquí el GTR contra un Subaru el vídeo no hace justicia salió antes, eh si, salió antes pero te digo que el vídeo no hace justicia a lo rápido que sale en los coches yo pensé, güey, que no lo va a casar, güey no lo hacen porque los tracción trasera tienen que hacer eso para calentar la goma para que como veis tiene tanta potencia en estos coches que es muy difícil mantenerlo recto, ¿no? se culean hacen esto para que la goma esté caliente y tenga más tracción el GTR con los tracción 4 ruedas no tiene ni que hacerlo porque tiene mucha más tracción y no culea pura potencia americana madre mía es que el vídeo y el sonido no hace justicia yo intentaré transmitiros pero esto es mucha salsa aquí pues ya no, el coche negro de la izquierda madre mía están lejísimos y aún suenan increíble el enemigo, Albert te acostumbras a ganar tú, eh con Godzilla no, no, si yo hice una carrera no lo dudaba un GTR, eh no, pues traccionan las 4 llantas exacto, exacto tiene poco que hacer aquí los más secas, eh solo que hice de lado ahí, ahí, ahí ahí, ahí un CLA-MG CLA-45 AMG un Tron Genesis se ha quedado dormido wow Mustang 5.0 contra un ZL1 ZL1 vamos mira, 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 mira es pegamento, vale le están poniendo pegamento pegamento para que no derrape le están poniendo pegamento esto, esto no es estos no son domingueros, amigos ¿vale? jeje aquí saben lo que hacen wow los oídos y esto va a estar en Youtube mirad, estamos aquí grabando Youtube al live ¿vale? hola, hola ¿eh? jeje como suena este coche son casi 900 caballos ¿vale? este Camaro ZL1 es de mi amigo el AMG ha salido como un tiro como he visto el AMG ha salido como un maldito misil y nada tío, nada que hacer el Challenger de ese RT aquí tenemos aquí tenemos el M5 uff me gusta ese rap oh, M5 contra Godzilla dale caña al Godzilla, bro jeje wow vamos, vamos vamos ¿qué decís? Godzilla contra un M5 esto sí que está bien uff este coche está muy chulo mucha salsa por aquí, eh tío wow, 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 wow wow, wow wow el M5 wow, wow wow va por delante el M5, eh ya, ya la ha pasado, ¿no? ya la ha pasado le pasó ya wow 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 como podéis ver el M5 ha salido con un maldito tiro ha clavado la salida pero aún se la ha recuperado el M5 que ha salido con un maldito misil vaya pepino no, no, porque me quede en la línea, wey pero ya todo nos salto antes salto antes pero le diste al final jejeje ah, al final le dio lo suyo ahí está preparando aquí el suelo y todo ¿qué tiene? ¿qué tiene ese Corvette? ¿Super? ¿Supercharged? Madre mía como suena Necesito unas amarillas para el mío así Madre mía ¿Has visto el Corvette? El Corvette se ha puesto de lado Y el Subaru ha salido como un maldito misil Un WRX, tiene control de salida ese, ¿no? Sí, por cierto Tiene launch control Tiene modificado launch control Madre mía Es que no hace justicia aquí No hace justicia la cámara No hace justicia ¿Cómo suena este Corvette? Madre mía, ¿cómo suena? Aquí tenemos al dueño de Godzilla Y me ha retado, me ha retado Godzilla DC Me ha retado, vamos a ver Otro Corvette, aquí tenemos un Corvette Tenemos aquí a Godzilla Me ha retado Godzilla Pues Daisy estaba aquí tan tranquilamente Descansando, tomándose una siesta Pero le apetece correr Así que vamos a echar una carrerita aquí con Godzilla A ver si no me da mucha zapatilla aquí Aquí el Godzilla, ¿eh? Tenemos aquí de este hombre un Dodge Demon Muy buen carro, míralo Vamos a verlo El mejor Dodge ¿Cuántos caballos tiene este? 840 840 caballos Una máquina 2018 Las gomas, bro Las gomas ya vienen así Viene así de serie De serie O sea, de serie viene así Hay números de serie Hicieron nomás 3.000 3.000 solo Y este es el 2.335, ¿verdad? Correcto Si queréis seguir, venía aquí Perfecto La gente en Dubai Está intentando pagar una millonada por comprarlos Son muy limitados Son muy limitados Tenemos ahí al rival Tenemos ahí al rival Vamos a darle un poco de salsa aquí al asunto Preparando a Daisy para la salsa Listo Bueno, máquinas, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo Y le he dado una carrerita con el Demon Y la verdad que bien, pero al final el demonio es mucho demonio 800 caballos y... Y nada, ¿eh? Al final el demonio le ha dado Godzilla me ha retado Godzilla me ha retado Así que le voy a enseñar lo que es salsa, ¿eh? Que no es un reto, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos, vamos Daisy Vamos a por ello Vamos a darle salsa Aquí Pasa el asunto Vamos a meterle salsa Y vamos a ver qué pasa Ahí tenemos a Godzilla Y bueno Esto es como un suicidio, ¿no? Casi, enfrentarse a la Godzilla, ¿no? Pero a mí me gustan los retos, ¿no? Quién sabe A lo mejor se pone a patinar Godzilla, ¿no? Vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa ¡Ah! ¡Ah! Madre mía Bro, no chance Yo estaba como... What the fuck? No... Patinaba y tú ya estabas ahí Madre mía, ha sido... Estaba patinando mucho el coche Lo notabas tú, ¿no? Pero es que ha hecho... Un misil, madre mía, ¿eh? Insano, insano, bro Bro, eso es un demonio Como... Like... Daisy... Daisy, todo el modo está cachandona, ¿eh? Está cachandona Eh, bro, me podrías haber dejado un poquito al menos Jajajaja Madre mía Se va a enfrentar el Dodge Demon contra el Godzilla GTR Eh... Esto no se sabe, o sea, no se sabe quién gana porque... Son unos coches absolutamente súper rápidos Madre mía, esta carrera va a ser... Esta carrera va a ser una pasada Increíble Lo nunca ha visto Unos 700 caballos modificado Pues no sabemos quién ha ganado aún Parece ser que el GTR, pero... Mala bestia Y aquí viene Godzilla ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Nada Es un demon, trae muchos demon Trae muchos demon, muy igualado, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, pues parece ser que el GTR ganó Godzilla se la llevó otra vez con esead balca de robesque así de una車 Madre mía, como veis Estos coches tienen tanta potencia que el de la izquierda no ha conseguido ir ni recto. Casi se sale de la carretera. Pero nadie se atreve contra ti. Nadie se atreve. ¿Nadie viene o qué? Aquí tenemos si le queréis seguir en Instagram. Godzilla. Super Charles Corbett. Godzilla ni quema ruedas. El Godzilla ni ha calentado ruedas. Así que eso ahora va y el Corbett es un super Charles. El problema de todos los coches que no son un GTR es la tracción. Es que son coches tan potentes, debe tener casi mil caballos, que es súper difícil mantenerlo recto. Y el GTR, hacer tracción cuatro ruedas y tener la tecnología que flipas, pues se los va a comer a todos. Pero ojo como uno de estos agarre y no derrape. Tenemos aquí un M3. Corbett. 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 Bueno, tenemos aquí al dueño de Godzilla. Que, bueno, obviamente yo sabía que no tenía ni chance. Pero lo hemos hecho para vosotros, para diversión. Pero me ha esboquelas. Pero bien. Pero no te preocupes que voy a volver con Adi y ya no reiremos. ¿Eh? 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 La revancha. Ahora yo le he retado. Le he retado a la moto, ¿vale? Así que un día vamos a ver él y yo aquí con la R sub 4 y Godzilla. A ver qué tal. Estamos aquí y ya te cogeré. Ya le cogeré a ese. Ya le cogeré yo con la moto. ¿Eh? Así que estados atentos. Pero quiero dar un shout out to 7 Auto Racing. Voy a poner aquí lista gran que ha organizado estas carreras en México. Así que mucha salsa, mucha salsa. Pues ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado estas carreras bien salsa. Por favor, si os ha gustado, dadle un like, comentadme qué os ha parecido. Y si no estáis suscritos aún al canal, dadle a suscribir, activad la campanita porque se viene mucha salsa. Y ya sabéis, está en vuestras manos que Godzilla se enfrente a Abby y a ver qué pasa la R sub 4 contra Godzilla. Solo necesitamos 10.000 likes en este vídeo que no es nada, ¿vale?